El presidente Andrés Manuel López Obrador tiene todo el derecho a nombrar a quien considera adecuado para encabezar la Guardia Nacional y por lo tanto tiene todo el respaldo del Ejecutivo de Jalisco, señaló el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Nosotros vamos a respaldar y a coordinarnos con quien ha designado el presidente de la República para estar al frente de la Guardia Nacional. El debate sobre su perfil y su formación para nosotros es un tema superado. En el Senado de la República se garantizó el carácter civil de la Guardia Nacional y para nosotros ese es el gran logro. Si el presidente decide tener a una persona con una formación militar al frente de la Guardia Nacional, el presidente tiene no sólo el derecho, sino la responsabilidad de tomar la decisión de quién considera el que pueda hacerlo mejor y contará con el respaldo incondicional de un servidor de los presidentes municipales de Jalisco. Por ello se profundizará la colaboración entre la Federación y el Estado e incluso ya tuvieron reuniones de inteligencia para pasar a la segunda etapa de la estrategia de seguridad. Estamos afinando, digamos, niveles de competencia. Estamos viendo en qué temas la Guardia Nacional va a estar desarrollando algunas estrategias de manera específica y directamente coordinadas desde la Federación. Cuáles acciones se van a estar coordinando a nivel local. En todos los temas hay una comunicación permanente. Y lo que te puedo decir es que la evaluación, como lo presentamos en la visita del presidente de México, de la estrategia hasta el momento es que va por el camino correcto. Pero sí te puedo decir que desde ese día, desde el viernes pasado, se terminó una etapa de la estrategia que fue, como lo había explicado yo, de contención y de ajuste a la baja en un primer momento para entrar en una fase dos, por decirlo así. Dentro de estos esfuerzos se inserta la creación de la policía metropolitana que avanzará de la mano de estas estrategias. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Julio Ríos.